Muy buenas tardes, me encuentro aquí en la calle General Silva Se me va el nombre ¿Por qué no me hablan? No, yo siempre, para todo mundo Tienen la cordonada en la calle, hay una persona Que falleció Está detrás de la muertera de funerales Me alcanzo a ver Vamos a tomar unas fotos Buenas tardes Buenas tardes También están los ministeriales Y bueno, pues eso es lo que está pasando aquí en la calle General Silva en Santiago de la Peña Me dicen que una persona murió al parecer de un infarto Y pues están Supongo yo que ya lo recogió la carroza funeraria Y bueno, vamos a preguntarle a los vecinos a ver si lo conocen O qué pasa Pero bueno, no, va a estar muy lejos Bueno, si vienen por acá por Santiago de la Peña General Silva es la calle que entra del Oxxo Del segundo Oxxo Del que está pegado a la gasolinera Pues está bloqueada Temporalmente están haciendo las últimas anotaciones No, no, va a estar muy lejos No, no, va a estar muy lejos Los 10 hay tuxteños Están haciendo las últimas anotaciones Y bueno, pues más tarde les tendremos Información sobre Pues la persona que lamentablemente perdió la vida aquí Pues la persona que lamentablemente perdió la vida aquí No, no, va a estar muy lejos No, va a estar muy lejos Gracias por ver el video. Esta transmisión llegó hasta ustedes gracias a Multiservicios Integrales Yonsar, al Centro Médico Tuxpan, al Gigante de los Azulejos y Mármoles. Lo pueden encontrar a 300 metros del puente o a un costado del Issste en la 5 de Mayo, a la Roca Serviferre en González Ortega número 39, en el centro, a Hilda Gas Estación Cuauhtémoc, a la Óptica Light y al Hospital Dos Torres. ¿Qué pasó? Para los que acaban de entrar, bueno, una persona murió, reportan que probablemente fue a causa de un paro cardíaco. Sin embargo, eso lo va a determinar, pues ahora sí que el CEMEFO, el Servicio Médico Forense, de aquí el señor ya está en la carroza funeraria. De aquí lo van a trasladar al CEMEFO, le van a hacer un examen y después la familia puede reclamar su cuerpo en las instalaciones de la Unidad Integral de Procuración de Justicia. Y después de eso, pues ya van a poder tener sus restos mortales para darle una sepultura. Buenas tardes.